En Bello se reunieron en mesa de diálogo los representantes de las víctimas de los diferentes puntos del municipio con el fin de crear el plan de atención territorial donde se buscan soluciones a las principales debilidades que ha tenido la administración en materia de víctimas. Este es el PADS, que es el plan de atención territorial donde vamos a dejar definidos todos los procesos que se deben de manejar durante estos cuatro años. Esto no lo podemos construir solamente la administración municipal, a nosotros también nos corresponde darle participación a la mesa de víctimas que es la reunión que precisamente estamos haciendo hoy donde están invitadas la personería, la administración municipal y la mesa para que entre los tres construyamos este plan de acción. Este plan estratégico se hace en compañía de la unidad de víctimas de la alcaldía y los representantes para luego ser presentado y aprobado por el consejo con los puntos tratados. En este caso, uno de los temas más importantes es la participación e inclusión de las víctimas. Dentro del plan de desarrollo quedaron ocho líneas, la idea es que todas queden articuladas y sobre todo lo más importante es que sea construido por ellos mismos, o sea que nosotros estemos enlazados y que estemos mirando hacia una meta y un objetivo en común. Con esto se busca la formulación de la política pública en los próximos cuatro años de gobernación para mejorar el bienestar de las víctimas en el municipio de Bello. Son varios puntos y puntos importantes. Uno sería que nosotros como víctimas tengamos un espacio en el cual nos podamos encontrar, allí estar reunidos podamos orientar a otras personas, el cual enseñarles sus rutas, hacia dónde se dirigen, cómo hacen sus trámites. Otro punto importante acá sería lo de la tabla de nosotros, que es la tabla de valores, la tabla de viáticos, porque es que nosotros, el solo hecho de asistir a estos encuentros, nosotros debemos de tener un incentivo. Otro punto importante acá sería lo de la tabla de los próximos cuatro años de gobernación.